y ahora ovm radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra música testimonios entrevista y mucho más y mucho más este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día sean todos bienvenidos a este tu programa compartiendo la visión y ahora queda con ustedes la conductora de este programa bienvenidos a compartiendo la visión edición especial hoy tenemos un programa que es bien interesante porque trata de la salud trata también cómo podemos mejorar nuestro cuerpo tanto externo como interno y con nosotros nuestra invitada de hoy es karen vélez bienvenida como estás súper bien muchas gracias y leen gracias por invitarme a tu programa y bueno con ganas de compartir con tu audiencia yo estoy expectante hay mucho que aprender sobre la salud pero ahora cómo comienza karen vélez en interesarse en el bienestar de la salud tanto interna como externa bueno realmente ya a conciencia fue ya de adulta pero desde muy niña pues sufrí problemas de imagen debido a mi sobrepeso que cuando yo comencé a bailar profesionalmente a la edad de 11 años aproximadamente pues desarrollé una enfermedad que se llama bulimia y eso es un trastorno alimenticio muy terrible que muchas jóvenes y eso eso hay mucho en el ámbito de la televisión modelaje baile que sufren de estos tipos de trastorno está la bulimia que fue algo que yo viví la anorexia y entre ellos hay muchos más no pero yo comencé a vivir problemas con mi imagen con mi peso desde muy chiquita después de eso pues comienzo a trabajar ya muda me mudé aquí a eeuu soy puertorriqueña y me mudó a eeuu con mi con mi hijo mayor que hoy día tiene 24 años en ese entonces teníamos un añito y yo venía de bailar de estar siempre activa siempre ha sido mi pasión el baile así que pues tuve la oportunidad de tomar clases profesionales y de estar en un grupo en puerto rico bailando pero con esa enfermedad o sea comía y vomitaba esa es la enfermedad de la bulimia y es mortal muchas de las personas no saben que esta enfermedad puede llevarnos a la muerte gracias a dios que pues fui liberada de eso pero cuando me mudo aquí a eeuu empiezo a trabajar en un gimnasio y ahí empecé también a interesarme más en lo que era ejercicio pero sin saber cuál era el propósito de mi vida y cuál era el propósito de dios en cuanto a mí a mi carrera como entrenadora que lo empecé a ejercer años después porque cuando comienzo en el gimnasio también fue en algo administrativo ahí me certifique como instructora de ejercicios y empecé a envolverme en este mundo del fitness verdad por más de 10 años pero no fue hasta que me divorcié en el año 2009 donde empiezo a entender cuál era el propósito de dios con karen la entrenadora no empiezo a entender que no solamente yo necesitaba una sanidad integral a nivel de espíritu alma y cuerpo sino que yo me convertiría en una portavoz de este mensaje así que empiezo a preguntarle al señor por qué para qué tenía muchas preguntas no no era mi mi deseo ser entrenadora realmente yo quería tener una academia de baile donde yo pudiera enseñar a otros a bailar y pudiera enseñarle a las niñas esa era mi visión la que yo tenía pero realmente pues no fue dios tenía otro plan así que comienzo a preguntarle a dios muchas cosas y a través de un proceso de sanidad interior de primero de recibir al señor como mi señor y salvador en el año 2003 que también eso fue un cambio en mi vida ahí empieza todo a tomar sentido pero ha sido un proceso de más de 15 años donde yo empecé a hacer intencional en mi salud espiritual pues conociendo a dios conociendo su palabra quién era dios para qué me había creado realmente preguntas que muchas personas saben que tienen perdón y no y no entienden verdad el propósito que dios tiene en nuestra vida y bueno empecé ese ese viaje con el señor luego de eso decía pero yo estoy muy metida en la iglesia como de pronto personas que me puedan estar viendo que se involucra mucho en eventos de la iglesia que no está mal pero nosotros somos seres tripartitos y ley y eso es algo que la palabra lo enseña somos espíritu alma y cuerpo y las tres áreas de nuestro ser necesitan ser nutridas y tratadas de una manera muy diferente así que a nivel espiritual obviamente somos salvos somos completos en dios y tenemos esa plenitud que solamente él no las puede dar pero yo decía pero porque yo me sigo sintiendo mal porque sigo teniendo depresión porque me sigo sintiendo triste y empecé a ver que había un área que es el área emocional que no estaba sana yo tenía falta de perdón con todo lo que viví con mi ex esposo con mi papá con personas en mi vida y ahí tuve que hacer otro alto en mi vida y dije aquí yo necesito otra sanidad otros nutrientes para mi vida para yo seguir siendo feliz para yo seguir desarrollándome para yo seguir cumpliendo el propósito así que empiezo un viaje en la sanidad interior ahí pues empiezo a perdonar empiezo a buscar cuáles eran esas heridas de mi corazón y cuáles eran esos esos vacíos que yo que obviamente dios es nuestro sanador pero también existen profesionales de verdad consejeros cristianos psicólogos que nos pueden ayudar a nosotros también ser sanos en nuestra área mental y en nuestra área emocional eso es muy importante tú sabes que vemos hoy día pastores líderes y no hablemos de la gente del mundo suicidándose quitándose la vida en unos en profundo dolor en tristezas en se sienten incompletos se sienten incapaces y es que hay áreas en nuestra vida en nuestro ser en nuestra alma que necesitan ser sanados que necesitan ser tratados de igual manera que el área espiritual y bueno el área física ahí también entre en una sanidad y en una comprensión de lo que es tener una verdadera salud y tener una verdadera salud en ya hablando de alimentación cuáles son los alimentos que debo elegir cuáles son los alimentos que debo ya abstenerme porque son malos para mí el ejercicio como un estilo de vida entonces ya empecé a entender que la salud es integral como es el mensaje de mi libro así que he venido viviendo muchos procesos en mi vida todavía estoy viviendo procesos todavía estoy sanando todavía dios sigue haciendo cosas en mí pero ahora con mucha más claridad de hacia dónde voy como como profesional pero también como mujer y es siempre buscar con todas mis fuerzas estar bien en las tres áreas de mi vida somos responsables de nuestra salud somos responsables de nuestro bienestar dios nos da todo pero nosotros somos los que elegimos y la palabra también habla de eso he puesto delante de ti la vida y la muerte la bendición y la bendición y ahí está todo habla habla de o sea podemos referirnos a lo que es pecado podemos referirnos a lo que es algo que no nos debemos comer porque sabemos que nos va a hacer daño o sea cuando dios habla de que hay bendición y maldición tú tienes que saber que eso incluye el área espiritual el área emocional y el área física o sea somos un solo ser con tres áreas que todas va a tener a repercutir una consecuencia si no elegimos correctamente Karen hay muchas personas que nos ven y atienden mucho el área espiritual pero nos abandonamos en el área almática y en el área física así es lo que vemos es lo que percibimos es lo que la gente ve como una persona que ha pasado similidades como la tuya cosas muy similares como ellos pueden organizarse como pueden ellos empezar para que ellos puedan entonces entrar en un camino donde ellos puedan sentirse felices contentos con el cuerpo que dios le ha dado con la altura con la figura porque esto es bien profundo es bien complejo podemos tener varios programas basados en eso nada más pero bueno vamos a comenzar con este programa y vamos a darle a las personas algunas soluciones algunas ideas para que ellos empiecen a elaborar empiecen a meditar empiecen a pensar en cómo ellos pueden transformar su vida porque este programa es un programa especial dios lo ha predestinado para que toda la audiencia que nos ve y nos escuche tenga la oportunidad de hacer los cambios que ellos sufren por dentro y muchas veces no te lo expresan por fuera pero tienen ese interior que no tiene paz se ven sus cuerpos y ven tantas cosas que no les agrada mira cuando yo empecé a entender lo que el mensaje de dios detrás de mi entrenamiento detrás de todo lo que yo estaba haciendo ayudando a las personas a bajar de peso cuando realmente yo comencé a entender que dios me fue revelando fue para un mensaje para la iglesia o sea lo que tú decías ahora es una realidad nosotros estamos muy concentrados y muy enfocados en el área espiritual y repito no está mal pero no somos solamente espíritu tenemos un alma y tenemos un cuerpo entonces a mí me pasó que cuando yo me convertí en el año 2003 como dije anteriormente yo venía pues de una vida disfuncional de un mundo loco o sea de hacer cosas sumamente dañinas para mí cuando yo empiezo a conocer de la palabra cuando yo realmente dios me llama y me señala me llamas a sus pies y yo realmente caigo porque ya yo no podía más tampoco con tanto dolor y yo necesitaba de dios así que él en su misericordia me llama y me empieza a sanar y todo esto yo vi un cambio en mi vida muy radical como te decía o sea el cambio de recibir al señor de comenzar a entender el propósito de dios para cada uno de nosotros quienes somos en dios o sea conocer eso es maravilloso y conocer la palabra y todo eso es maravilloso pero como te decía habían áreas en mi vida que no había una congruencia habían áreas en mi corazón que yo o sea no podía yo decía pero es que yo oré por eso es que yo ayuné ya por esta situación es que ya yo reprendí la grasa de la comida porque hasta eso hacemos o sea suena muy chistoso pero eso no es así o sea no es tan fácil como orar por algo para que mágicamente no hay poder en la oración claro que sí pero nosotros tenemos que por nuestras propias decisiones tenemos que hacer cambios en nuestra vida y hay cosas que nosotros podemos orar pero hay cosas que es actuar y en el área emocional y en el área física nosotros como seres humanos tenemos que hacer un inventario y tenemos que hacer un alto y preguntarnos ser honestos con nosotros mismos cómo estoy cómo está mi corazón puedes dormir puedes estar realmente en paz y son preguntas válidas y tú mencionaste algo muy tremendo y es que no lo hablamos estamos callados nadie sabe en la iglesia todo el mundo está muy bien puestecito llegamos todo el mundo en victoria pero esa es la realidad será esa nuestra realidad ojalá y que sí Dios quiera y que sí pero hay muchas personas Elaine que lamentablemente nos ponemos unas máscaras para proyectarnos de una manera pero cuando cerramos la puerta de nuestro hogar y llegamos a nuestra almohada ahí es donde realmente somos quienes somos nuestra verdad sale nuestro dolor sale y sabes no quiero que la gente se sienta juzgada ni culpable no, 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 no esto es un mensaje de exhortación esto es un llamado de atención para las personas que se sienten mal que puedan salir de ahí hay esperanza ahí Dios nos da oportunidades Dios nos trae personas como en este caso pues yo que les estoy hablando ¿verdad? y Dios usa a las personas para abrirnos los ojos para darnos un mensaje y decir esa no es tu estado normal yo no te quiero así yo no te quiero deprimido yo no te quiero con ansiedad yo no te quiero con problemas del corazón yo no te quiero con problemas de diabetes yo no te quiero con cáncer porque todas estas cosas son prevenibles también y ahí es donde entra perdón nuestra responsabilidad como seres humanos para nosotros tomar acción y elegir lo mejor para nosotros así que mi mejor consejo para las personas que me ven es número uno que identifiquen en qué área de tu vida en el área espiritual en el área emocional en el área física estás sobrepeso tienes algún problema de salud tienes diabetes tienes colesterol alto triglicéridos falta de energía baja autoestima haz un inventario de ti mismo y empieza a ver qué cosas tienes que arreglar qué cosas tienes que modificar y ese sería el segundo paso concientizar qué va a pasar con mi vida si yo no hago este cambio cómo te ves de aquí a dos años cómo te ves de aquí a cinco años o sea a nivel y evalúate en las tres áreas en la espiritual en la emocional y en la física y número tres sería entonces modificar ya esto es una responsabilidad de cada persona tomar la decisión y yo como entrenadora siempre digo mi trabajo es motivarte y ayudarte pero el tuyo es tomar la decisión entonces yo como profesional en este campo pues estoy para ayudar a las personas para servirles para poderles dar ese empujoncito para estar ahí como una cheerleader vamos tú puedes pero definitivamente la decisión tiene que nacer de ti porque la motivación no la vamos a tener todos los días tenemos que estar parados sobre algo que se llama disciplina es lo único que realmente nos va a llevar al otro lado es lo único que nos va a llevar a cumplir lo que deseamos cumplir en cualquier área de tu vida porque la motivación sube y baja hoy estoy súper motivado porque me compré unos tenis nuevos por ponerte un ejemplo o porque el día está soleado espectacular pero mañana amanece lloviendo y tu motivación baja y porque es que hoy está lloviendo ay es que hoy estoy cansado pero cuando tú realmente comienzas a ser una persona disciplinada y disciplinas a hacer lo que tienes que hacer aun cuando no quieres hacerlo esa es la verdadera disciplina es darte la orden bueno Karen hoy vas a hacer ejercicio porque lo tienes que hacer o sea no quieres hacerlo no lo quiero hacer lo sé pero lo voy a hacer es una decisión y eso es lo que desarrolla el hábito en las personas por eso tú ves personas personas que están súper en forma personas que están súper bien porque son personas que simplemente se han dado la orden y no se han quedado en la cama como que ay no me voy a ver una serie de televisión o me voy a quedar en la cama todo el día entonces todo tiene un tiempo hay tiempo para descansar que también es importante de hecho muchas de las enfermedades que tenemos y muchos de de este estrés y de esta depresión y de toda esta ansiedad es por causa de no descansar que también es un hábito muy necesario en nosotros los seres humanos especialmente los cristianos que no descansamos que estamos todo el día sirviendo que a todo el mundo le decimos que sí que tenemos el evento tal el otro la conferencia tantas cosas y no tomamos el tiempo para descansar y decir que no no es malo es nosotros saber cuándo decir que no poner ese límite saludable y Dios quiere eso para nosotros no es malo es que venimos muchas veces de pronto líderes personas que nos han no voy a usar la palabra obligado manipulado pero muchas veces eso es lo que ha pasado nos tienen viviendo en un régimen dentro de un que todo gira en torno de la iglesia y todo eso pero todo tiene su tiempo y Dios demanda que nosotros seamos personas con prioridades establecidas y Dios habla de las prioridades de la familia del trabajo de Dios obviamente como número uno como pero como estás tú así es y la familia todos pueden involucrarse participar de un modo de otro porque es importante que por ejemplo un miembro de la familia compra las comidas los alimentos sanos muchas veces no son muy agradables porque están los vegetales hay gente que no gusta la ensalada pero hay tantas formas hay tantos modos de poderse uno disfrutar el alimento pero que le caiga bien al estómago que no produzca que el cuerpo se deforme o llegue a grados de peso que se van fuera de control claro y uno ve las personas y la verdad que debemos de hacer todas las cosas que acabas de exhortarnos porque son muy importantes que bueno sentirse Karen bien de salud que tu estómago esté en paz que tú te sientas con energía con fuerza para enfrentar el día para poder hacer las cosas porque y las personas también y son tantas cosas que vienen a mente Dios mío hay personas que crecen en edad y van sintiendo que cada vez más tienen menos energía menos fuerza para hacer las cosas cotidianas del día así es y eso eso viene a raíz de falta de orden en nuestra vida Elaine porque porque le damos primero prioridades a otras cosas al trabajo antes que a nosotros mismos y no es bíblico o sea no es el orden nosotros tenemos que darnos primero nosotros somos importantes y si nosotros no estamos bien ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? es como cuando nos montamos en el avión ¿qué nos dicen? y las instrucciones son estas póngase primero la cámara usted de oxígeno primero usted y luego ayude a su vecino y así es y así debe ser tenemos que estar bien nosotros para poder ser buenas madres para poder tener la energía para nuestros hijos la energía para compartir con tu esposo la energía para poder servir con excelencia con fuerza mira yo pienso que las personas no valoran la salud hasta que no se ven enfermos y esa es una triste realidad hasta que la la enfermedad no te toca la puerta entonces la gente no corre a hacer cambios y yo tengo muchas personas que vienen a mí porque el médico los mandó a hacer ejercicio porque le salió un diagnóstico de diabetes entonces yo digo Dios mío ¿por qué llegar a ese extremo? y yo he estado muchas veces en el hospital porque a mí también yo soy una persona normal y también me enfermo me da gripa me da todas esas cosas a pesar de que me cuido mucho y ahí es donde yo digo es donde yo empiezo a recapacitar y empiezo a evaluar y digo qué importante es la salud es un tesoro es un tesoro realmente que hasta que o sea el día que te lo quiten entonces lo vas a querer ¿no? así que no esperemos no esperemos y si estás en una situación de enfermedad tú puedes también hacer tu parte yo sé que Dios hace milagros pero nosotros también debemos ser diligentes a la hora de cuidarnos de ir al médico de hacernos exámenes son muchas cosas pero nosotros podemos tomar el control y las riendas de nuestra vida comenzando desde hoy no desde el primero de enero del 2020 no desde el próximo lunes desde hoy desde este mismo momento que me estás viendo que me estás escuchando hoy tú puedes tomar la decisión y no te vas a arrepentir no te vas a arrepentir tu vida lo vale tu familia lo vale Dios quiere que tengamos una vida abundante que la podamos disfrutar pero requiere pues también de lo que nosotros podemos hacer Karen me encanta una persona que está mirando que está sentada que se siente mal que sufre eso internamente no lo muestra por fuera como hemos hablado pero internamente tiene un mal humor hay veces no sabe tratar a las personas y es porque cargan algo que ellos no saben cómo manejar no tienen esa voluntad bueno cómo empiezo a dónde comienzo qué les podemos decir bueno yo sé que para una persona comenzar hábitos de alimentación por ejemplo o ejercicios pues necesita de pronto una guía una persona una persona que le pueda dirigir pero hay cosas muy sencillas por ejemplo en la alimentación hay reglas muy básicas que les puedo recomendar a las personas para que comiencen tienes que hacer una limpieza en tu nevera vamos a comenzar porque hay que limpiar la nevera la cena la despensa como le quieras tú llamar hay que empezar a sacar esas galletitas esos chocolatitos todas esas cosas que tú sabes que es la que empiezas a picar a picar durante todo el día o en la noche tienes que hacer un sacrificio y yo creo que estamos en una era donde la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo estoy de acuerdo mira si yo les digo a las personas y ustedes allá contesten qué es más saludable un vaso de agua o un vaso de soda o de coca cola qué me diría la gente el vaso de agua el vaso de agua muy bien qué es más saludable unos vegetales salteaditos a la plancha o en el horno o un plato de papas fritas con queso y bacon me voy con los vegetales vegetales más saludable ¿verdad? muy bien exactamente ¿cuál es nuestro problema? la elección entonces decidimos lo que comemos por como sabe no por lo que hace en nuestro cuerpo y eso es algo muy tremendo pero tienes que pensar que a lo mejor te sabe muy bueno en el momento pero que al final vas a tener una consecuencia de comerte ese alimento porque te va a dar si eres hipertenso imagínate unas papas fritas con queso y bacon tienen demasiada sal te puede subir más tu presión si eres una persona con diabetes y te comes un helado con chocolate con caramelo y galletitas y los gummy bears o sea tenemos que pensar inteligentemente eso se llama inteligencia nutricional entonces limpia tu despensa quita todas esas cositas que sabes que no te hacen bien porque tú sabes que no te hacen bien y ve al supermercado es bien importante la preparación nosotros tenemos que prepararnos antes de comenzar cualquier cosa no es a lo loco no es corriendo entonces tú vas al supermercado y tú comienzas a comprar tus carnes tu pollo tus vegetales si te gusta el arroz puedes comprarte tu arroz puede ser integral blanco los alimentos vivos y cuando digo vivos son los alimentos por ejemplo los que da la tierra los este orgánicos orgánicos ya entonces ese tipo de alimento evita los alimentos procesados todo lo que lo que esté en lata en caja empaquetado evítalos mientras más orgánico sea mejor para nuestra salud entonces eso es bien importante otra cosa que les puedo recomendar es que cocinen en su casa se van a ahorrar mucho dinero número uno y muchas calorías así que es bien importante que tengan un meal prep una preparación de sus comidas puede ser los domingos puede ser a mitad de semana el día que tú elijas y tú te vas a hacer tu menú bueno hoy voy a desayunar huevitos verdad pueden ser hervidos pueden ser en omelette en tortillas revueltos con un pedacito de pan integral o una una taza de avena jugo natural que tú puedas hacer y cuidado con los jugos porque aunque son naturales nosotros utilizamos muchas frutas para hacerlo y ya ahí le suma mucho azúcar preferiblemente la fruta entera ok y te puedes tomar una tacita de café negro con stevia que es un endulzador que es más natural que los otros que hay en el mercado entonces ya tú te vas a desayunar eso cada 3-4 horas tú puedes tomar una merienda poquita o sea el problema también de nosotros son las porciones entonces si nosotros hacemos 3-4 comidas o 5 comidas si haces mucho ejercicio que sean moderadas porciones moderadas entonces vamos a poder tener mejor digestión y vamos a poder tener un metabolismo mucho más acelerado no nos va a dar ese atracón o esa hambre horrible en la noche así que comiendo cada 3-4 horas nos ayuda a que no tengamos tanta hambre a horas de la tarde que es donde casi siempre nos sentamos con el plato de arroz con frijoles con las papas ¿verdad? y ese es otro tip que te voy a dar cuando tú escojas un plato trata de elegir una proteína un carbohidrato y tu ensalada y tus vegetales y cuando digo carbohidratos me refiero arroz papa pasta todo eso es carbohidrato pero nosotros los latinos siempre comemos arroz papita yuca tostones en un mismo plato entonces eso está mal tienes que elegir un solo carbohidrato si te gusta el arroz pues te vas a comer tu taza de arroz si te gustan las papas que no sean fritas trata de que no sean nada frito a menos que sea en el air fryer que es una maravilla de este tiempo donde te puedes comer esos alimentos que te sepan fritos pero no lo son así que hay muchas cosas que podemos hacer la preparación es bien importante cómprate un lunchbox una loncherita y llévate tus comidas siempre tenemos que estar preparados con la comida porque en la calle cuando te de hambre te vas a parar en cualquier lugar y te vas a comer cualquier cosa y ya ahí te vas a volver a desenfocar y va a ser más difícil retomar así que eso es súper importante 30 minutos de ejercicio al día no te tienes que ir a un gimnasio no camina alrededor de tu casa vete a un parque sube y baja las escaleras hazte unos jumping jacks unas sentadillas hay muchísimos videos en youtube que puedes también seguir mis videos también están en mi página web que es entrenadoracaren.com y lo puedes tener en tu celular ya todo el K21 que así se llama el sistema K21 está digital tú entras a mi página lo descargas y en tu propia sala en tu propia casa tú puedes hacer tus ejercicios y agua no olvides agua el tomar agua súper importante hidratarse súper importante tomar tres litros de agua al día así que esos son pequeños tips para las personas que quieren comenzar Karen háblanos de Vida Fit que es uno de los libros que has escrito cuál es el contenido que nos puede dirigir también en caso de tal que alguien quiera algo en sus manos que quiera leer que quiera tener en su hogar en la noche en la tarde cuando llega a casa porque hay muchas personas que les gusta leer les gusta tener las cosas ahí en físico claro de hecho Vida Fit es el primer libro que escribo no tengo más todavía pero recibo eso como algo que va a pasar uno de los libros amén amén bueno Vida Fit es una guía perfecta para las personas que están buscando cambiar su estilo de vida ¿por qué? porque Vida Fit es un libro corto es una guía que te va a ayudar que te da no solamente lo que tienes que comer sino que a través de los 21 días que es el reto de Vida Fit son 21 días ahí yo desgloso y le doy a las personas un mensaje en cada letra del significado de la palabra Fit para esta servidora porque Fit para mí es fe identidad y transformación entonces bajo la letra F pues hay un versículo cada día ¿verdad? bajo la letra I hay un mensaje un corto mensaje motivacional y bajo la letra T está el menú completo del día y el ejercicio que tienes que hacer que está pues relacionado con lo que es K21 así que K21 que son los ejercicios y el libro Vida Fit es una herramienta poderosa que Dios me ha dado el privilegio de escribir para yo poder ayudar a las personas porque igual me encantaría visitarlos a todos y viajar el mundo entero y poder entrenar a todo el mundo pero mientras tanto este libro que también está en plataforma digital me ha ayudado a llevarlo a muchos lugares a muchos países a muchas personas así que les recomiendo Vida Fit como su libro para cambiar su vida y no esperamos al 2020 lo hacemos hoy Karen te iba a pedir que hicieras un mensaje pero mejor yo creo que hacemos una oración para esas personas porque yo creo que es algo que ellos necesitan amén bueno con mucho gusto bueno vamos a orar vamos a ponernos de acuerdo y vamos a pedirle a papá Dios que pueda realmente darnos esa motivación que necesitamos oremos Padre primeramente gracias por este día gracias por cada persona Señor que nos está escuchando que nos está viendo yo los bendigo Señor yo envío palabra de bendición a cada uno de esas personas que nos están viendo y escuchando en este mismo momento Señor yo declaro Señor que sus ojos y yo sé que sus ojos sus oídos espirituales han sido abiertos en este día Señor y que ellos han podido recibir tu instrucción tu palabra Señor tu exhortación tu consejo que es bueno que es agradable y que es perfecto Padre yo declaro que en este día Señor decisiones serán tomadas para una vida transformada Señor yo declaro que hoy esas decisiones que tus hijos han tomado y están tomando en este momento tú las respaldas Señor con fortaleza con ánimo Señor con ayuda mi Dios con fuerza con motivación que tú pondrás alrededor de ellos Señor personas que los puedan animar y ayudar en este proceso que comienza hoy declaro que escucharemos y veremos testimonios Señor de cada persona que ha tomado hoy la decisión y ha sido valiente en creer Señor que tú tienes un nuevo comienzo para ellos que tú tienes mejores cosas mayores cosas para ellos yo los bendigo Señor y declaro Señor que lo que ellos hagan tú los respaldará y que todo Señor le irá bien Señor en el nombre de Jesús Amén Amén Karen ¿cómo te podemos contactar? bueno pues estoy en todas las redes sociales como entrenadora Karen así aparezco en Instagram en YouTube en Facebook me pueden conseguir en las redes sociales y bueno pues también el número de teléfono no sé si la puedo dar para contrataciones para conferencias en sus iglesias en sus escuelas en ministerios estoy dispuesta para poderle servir es el 305-562-7711 ese es el teléfono a llamar y bueno mi página web donde está el libro y el K21 entrenadoracaren.com gracias Karen gracias por traernos tanta información por nutrirnos hoy que es muy importante este programa es un propósito de Dios para sus vidas gracias por estar ahí por sintonizar todas las semanas siempre traemos lo mejor de nuestro mundo cristiano para que vivan y vivamos todos una vida mejor en Cristo reconociendo que este cuerpo también tiene que ser nutrido tanto espíritu alma y físico gracias los bendigo y hasta la próxima este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ylen Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com www.ovmradio.com